En un Nissan Sentra año 2005 se moviliza un peculiar ladrón, cuyo hobby favorito es el chapeo de vehículos. Una mujer desde lo alto de un edificio logró percatarse de la acción del sinvergüenza. En el video se observa cómo este baja de su vehículo, lo toma como escudo para ocultarse y poco a poco se acerca a la valijera de otro carro estacionado y con un objeto de metal intenta forzar el llavín. Aparentemente nada le salió como esperaba, el valijero nunca se abrió, con este caso queda demostrado que no se debe confiar en nadie. Generalmente pensamos que los delincuentes solo a pie caminan, pero este ladrón suelo camina bien montado y haciendo de las suyas. ¿Será que con lo robado intenta rellenar el tanque de combustible del carro para seguir buscando víctimas? El delincuente está siendo buscado por las autoridades. ¿Qué vergüenza sería para la familia ver que el pan de cada día lo garantice de la manera más fácil? En Crónica TN8, Dalila Álvarez.